¿Por qué estás hablando en inglés? No sé, ¿este qué es? ¿Advanced? Sí. Sí. Bueno, ¿te vas cuándo? Me voy en un mes, casi. Dios mío, en un mes. Cuatro semanas más o menos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Inglaterra ahora? Doce años. Doce años, sí. Más o menos. Más o menos, sí. Un poco menos, pero... Un poco menos, pero... Vino en octubre la primera vez. Sí. En octubre haría doce años. Sí. Entonces, después de doce años, ¿cómo lo ves, eso de dejar Inglaterra? Me da mucha pena. Y me ha sorprendido porque antes, cuando planeábamos eso de mudarnos a España, tenía mucha ilusión, más que nada por Sebastián y por mis padres. Para que Sebastián estuviese con mis padres. Siempre era mi motivación. Pero ahora, y no era una realidad, era como, sí, sí, en el futuro. Sí, sí, sí. No voy a España. Pero ahora, cuando pienso, me quedan dos meses, tres meses, un mes. Ahora tengo como... Nervios de... Tengo pena. Es como pérdida. La sensación de pérdida. Sí, sí, sí. Y en tu opinión, ¿qué vas a perder? Muchas cosas. Voy a perder muchas cosas. Por ejemplo, bueno, voy a perder mi vida aquí, porque he vivido aquí toda mi vida de adulto prácticamente. Sí, más o menos, ¿no? O la mayoría de mi vida de adulta. Y también, no sé, el inglés, obviamente. Ya no estoy en Inglaterra. Ya no tengo el inglés, el acceso al inglés de... Ah, hay gente aquí, gente aquí, gente, gente, el periódico, todo. Que me encanta eso. Ya no voy a tener eso. Ahora va a ser español, español, otro español, otro español. Televisión en español. No hay, no hay, no sé... Chispa, ¿no? No, no hay chispa. Es como, sí, español. Pero en inglés me gusta y me gusta oírlo y... Hombre, obviamente tengo a Gordon, ¿no? Te tengo a ti. Sí. Y tengo a mi hijastra. Pero es diferente. No sé. Como pierdo esa parte, ¿no? De... De la chispa esa, de estar en Inglaterra. Sí. Y pierdo también mi identidad como... La extranjera. La extranjera, sí, claro. Eso me da mucha pena también. Porque aquí la gente me conoce y, la verdad, es que no me siento... Es como ese momento de no soy española ni inglesa, soy algo entre medias. Claro. Pero para la gente aquí soy como la española y en España soy otra persona normal. Sí. Aquí es como, oh, exótica, española, oh, en Tesco la gente. Voy a Tesco. Excuse me, what was that French or what was the Spanish? Y es como, oh... La gente a veces me para. Oh, I study Spanish. Y es como la gente... No, no siempre, pero de vez en cuando alguien me para. Sí. Y me gusta, ¿no? Es como, oh, sí, como un poco de... no sé, atención, supongo. Claro, sí. Y la gente me dice, oh, hablas inglés muy bien o algo así y me gusta. Como, sí, me he esforzado mucho. Y en España nada. En España es como... Vale. Eres española, vale. Como todos nosotros. Como nosotros, ¿no? Y no, eso no, no sé, no me interesa mucho. Eso es lo que voy a perder, eso es lo que más... Y ahora cuando voy conduciendo a mis clases, pienso, joder, perdón, pero me quedan, no sé, como cuatro... Perdón, dice, después de decir de puta madre tantas veces en tantos vídeos... Intento evitar decir de puta madre joder porque hay gente que se ofende, entonces... Pero que no lo digas más, ¿no? Joer. 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 No sé, solamente voy a poder hacer este viaje cuatro veces más o tres veces más. Y ahora hago el viaje conscientemente de qué bonito el campo y me encanta y qué bonito, qué bonito. Y por la izquierda con mi coche... No sé, ahora como estoy intentando saborear bien todo porque luego no... Tengo ilusión por irme a España, tengo mucha ilusión también, por otras cosas diferentes, mi familia... Y formar parte de las cosas que pasan en mi familia porque siempre estoy fuera. Pasa algo y yo no me entero. Claro. Alguien está en el hospital y yo estoy en Inglaterra, o alguien muere y yo estoy en Inglaterra... No sé, como no formo parte a veces del grupo, ¿sabes? Eso sí, me gusta. Otra vez con mi familia y Sebastián está con mis padres y con mi hermana y con mis tíos y mis primos. Me gusta mucho eso. Pero pierdo, claro, pierdo, pierdo aquí. Y South Shields, voy a echar de menos South Shields muchísimo. Te encanta, ¿verdad? Me encanta South Shields. South Shields es mi sitio favorito de Inglaterra. Voy todas las semanas a South Shields, los martes, a ver a mi suegra, la madre de Gordon, y pasar el día allí. Y me encanta South Shields, me encanta. Así que voy a echar mucho de menos eso. Mucho, mucho. Sí. Es una pena. Pero... Porque sé que voy a volver a Inglaterra, voy a volver de visita. Pero es de visita. Ya no es vivo aquí. Este es... Realmente este ha sido mi país, mi casa. Sí. Aquí sí. Estamos en España. Vamos a casa. Y casa es Inglaterra, ¿no? Claro. Sí. Pero tú no... Yo creo que yo estoy peor que tú. Te pregunto, Gordon, ¿por qué South Shields no vamos a estar en South Shields? Y tú... No sé, no tienes ese... Attachment. No. No me... No me... Me veo como tan vinculado... Sí. A Inglaterra. Sí, voy a echar de menos a mis estudiantes, mis grupos. Tengo dos grupos. Pero un grupo de los miércoles por la tarde. Sí. Y gente allí... Ya llevan como... Hay gente que lleva años. Siete, ocho, creo que... O posiblemente diez años conmigo. Diez años. Eh... Y son como... Sí. De la familia. De la familia, como amigos. Yo conozco... Los conozco... Bueno, en profundidad. Porque... Durante diez años... Les he hecho preguntas. Sí. Sobre su vida. Yo sé de todo. Y es como... Sí, eso... Eso... Cuando pienso en dejarlos e irme ahí a España, tengo como una sensación de tristeza. De pérdida. De pérdida. Y claro, mi familia. Pero... Yo sé que mi familia va a ir a España a vernos. Claro. Sí. Sí. Mis hermanas viven lejos. Entonces no las veo tan... Mucho. Tan a menudo. Tan a menudo, tan frecuentemente. Sí. Pero... Bueno, mi madre... Tu madre a lo mejor se muda... Sí. Es posible que se mude a España. Y eso, por ejemplo. Eso. Por un lado pienso. Ay, sí. Me encantaría que mi suegra se mudase a España con nosotros. Pero egoístamente... Egoístamente. Por otro lado... Es que tengo dos partes. La parte egoísta de vente con nosotros y... Sí. Y otra parte egoísta de... ¡No! Entonces... ¿Qué casa habrá en South Shields? Yo necesito a alguien de la familia que viva en South Shields porque... Gordon, si no hay familia allí, no va... Mi tía, mi tía vive allí. Tu tía vive allí. Sí, exactamente. Sí. Pero no sé, es que... Y la casa de la madre de Gordon... Oh... Es que... Es una casa... Que puedes ver el mar... Sí. Tiene una ubicación fenomenal, ¿no? Me encanta ir allí, vas a la ventana y ves el mar... Que no me gusta mucho el mar... Porque nunca me baño en South Shields porque... Hace un frío que te mueres en... No, no, no. En la playa. Pero la vista es muy bonita, como... No sé, me encanta... South Shields. Sí. Para tener... Ma, que mira que no me gusta. Que soy de Madrid. Sí. Sí. Pero sí, eso... Ma... Me da más pena el país... Que la gente que conozco. Porque la gente que conozco... Sé que... Algún día van a venir a España. A vernos. Entonces sé que les voy a ver. Que van a venir. La mayoría van a venir. Sí. Van a venir y van a hacer como un curso en Madrid o algo como antes. Sí. Pero... El país. No me puedo traer... No puede venir el país. No. Sabes, eso... Pero vamos a volver. Porque... Tendremos que ir a Londres a ver a mi hermana. Sí, sí. Y a Escocia a ver a mi otra hermana. Sí, sí. Vamos a volver, pero volvemos en calidad de visitantes. Sí. Sí. No de residentes. Ahora somos residentes. Pero luego vamos a ser... Mira... Los visitantes. Sí. Y tú vas a perder también parte de tu identidad. Si tienes identidad inglesa. Como... No sé si... Si la tengo. Sí. No, pero... Eso de... He vivido... En otros países. Yo sé cómo es. Entonces, creo que... En... Durante esos años, yo perdí mi... Mi como... Mi vínculo con Inglaterra. Sí. Estoy aquí, pero es... Ha sorprendido. No es mi país, sino... Donde vives. Donde vivo. Sí. La verdad es que sí. Yo creo que vivir... Sobre todo de la gente que haya vivido en otros países años... Llega un momento en el que... No eres parte de ese país, pero tampoco eres parte total de tu país. Sí. Porque... Ya tienes como costumbres diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo voy a España ahora... Y yo ceno a las 5 de la tarde. Sí. Y mi vecino dice, ¿qué haces? Llego cenando. Estás cenando a las 5 de la tarde. Ahora se merienda. Tienes que comerte un bocadillo, ¿no? Un plato de... Y yo tengo hambre de cena a las 5 de la tarde. Porque llevo 12... Y como a las 12 de la tarde. A las 12. Cidia dice, pues yo voy a comer. Que tengo hambre. Y tu padre, ¿comer? Sí, sí, sí. A esta hora... No, 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 no. Y soy... Me siento extraña como rara. Sí. De... Digo, papá, tengo hambre. Tengo que comer a las 12. Mi padre, pero... Vamos a comer a las 3 y yo me muero. Si tengo que esperar a las 3 para comer, me muero. Acabo muerta en el suelo. Y yo como a las 12 y mi familia come a las 2 o a las 3. Sí, sí. Y luego yo ceno a las 5 y mi familia cena a las 10. Y es como... Tengo el horario inglés y no puedo adaptarme al horario español ahora. Es como... Es raro. Ya veremos. Y tuve problemas al revés, al principio. De... A las 12. ¿Qué tipo de desayuno es este? Sí. Y es eso. Ahora llevo conmigo costumbres de... Inglesas. Y soy... No soy ni de uno ni de otro. Sí. Eres una confusión. Soy una confusión de persona. De persona, sí. Bueno, Cintia, ya. Vale, vale, ya. Se acabó. Pero sí, me da mucha pena y voy a echar mucho de menos. El país. Mucho, mucho. Sí, claro. Y las costumbres, la gente... Vamos a volver. El... Don't mind if I do. I sé. With all due respect. Todas estas cosas graciosas que oigo. Sí. It won't last. Spin. Spin. Sí. It won't last. Make the most of it. It won't last. Sí. El tiempo, ¿no? Oh, esas cositas de los ingleses. Sí. Tan negativas, ¿no? Sí, sí. Pero, como... Cositas inglesas. Sí. Estaba pensando en tatuarme... With all due respect. I say. Es que me encanta with all due respect. Puedes decir with all due respect y luego algo súper feo. Terrible, sí. Como... With all due respect. Es como... Me encanta eso. Bajo mi opinión humilde, ¿no? Sí, mi humilde opinión. Eres un gilipo. Eres un gilipo. Es que me encanta eso, de verdad. Me encanta eso de los ingleses. Sí. Como tan... Como... Tranquilos en cuanto... Pero luego... Toma. Sí. Pero como... Tranquilamente. Me encanta. With all due respect... Eso... Quiere decir que viene algo chungo. Sí, sí, sí. Viene algo chungo. Don't mind if I do. Help yourself. Don't mind if I do. Como... No sé. Esas cositas. Vale, ya. Vale, venga. Entonces... Muchas gracias, Cintia. Gracias a ti, Gordon. Gracias por enseñarme a Inglaterra. De nada. Ha sido mi placer. Sí. Entonces... Nos vemos. Y nos vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Haz encima de la red. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Sabes? Es faro. Sí, porque me caí. Cuéntalo. Cuéntalo, también.. Estabaamente de que te caíste de la bicicleta. Que no. Estamos hablando de... Se te ha ido de la bicicleta. Ya. Añade eso, eh? Te caíste de la bicicleta. Eso no lo añades, ¿A que no? Eso no lo vas a añadir a los Outtakes. Listo? A mi no me importa hablar de eso Ya, ya, ya Uy, empezamos mal ya Se cayó de la bicicleta Toma Vale Me caí De mi bicicleta En el barro Sí, una vez solamente Pero se cayó muy fuertemente Sí, es cierto Ok